Fue el 6 de septiembre de 1755 cuando Fernando VI concedió a la ciudad a través de la firma de una real cédula alcalde mayor y población propia Algeciras. El primer alcalde fue Felipe Antonio Radillo. En un primer momento los actos municipales tenían lugar en la casa del alcalde porque no tenía fondos para alquilar un local. La actual casa consistorial, proyectada por Amadeo Rodríguez, comenzó a construirse en 1892 y su construcción se dio por terminada el 15 de agosto de 1897 con la celebración de una sesión extraordinaria del consistorio presidida por el alcalde en aquel entonces Rafael del Muro.